bueno lo que tenemos para comentar hoy qué disfrutada me he pegado viendo la película cada minuto ha sido terminar de verla y decir guau he ido junto a mi hermano los dos hemos salido súper contentos y os podemos vaticinar y adelantar que vais a salir muy contentos tras ver esta película si os gustan las películas de animación y si sois fans de transformers porque vaya regalo y vamos así como titular para mí la mejor película de la saga transformers desde si a ver yo soy fan de la saga de michael bay vale de las últimas concretamente la última que se estrenó el año pasado que subí crítica al canal transformers el despertar de las bestias a mí me gustó bastante creo que fue una película muy disfrutada con un acto final que el acto final es un escándalo que daban un poco más de protagonismo a los robots pero los humanos también seguían teniendo importancia porque lo que estaban viendo mucho los fans era una película sólo de los robots sólo de los transformers no que nos contasen un poco el origen que se centras en ellos pues como las primeras películas de animación del año 84 la famosa serie de transformers transformers the movie la película del 86 que se centraba un poco en el origen de cybertron optimus prime megatron vendatron no sé cuando todos los trones posibles que los intentaban contar entonces a la saga le hacía falta algo así y hasta que se anunció transformers one como una película de animación que era un poco retroceder para contar la historia de orion packs que es optimus prime que aquí vais a descubrir porque se termina llamando optimus prime de 16 que es megatron etcétera y de toda la historia que rodea a cybertron quien crea cybertron un poco la biblia de los transformers y efectivamente la película ha sido eso contado de una manera muy pero que muy bien más sorprendido mucho la animación la cual también vengo a hablaros hoy de ello en detalle porque los trailers y las imágenes que salieron no le hacen justicia luego al resultado de la animación de la película de hecho la película me informado ha costado 90 millones de dólares o cosas así o sea es una película que poco una costa para ser una película animación por daros síntesis las des piernas into the spider best cuentan cuesta más o menos eso y la del gato con botas 2 cuenta también cuesta eso todo se ha dicho que esta reformers no tiene el nivel de animación de las dos mencionadas vale pero tiene un muy buen nivel de animación una gran historia que contar y es muy peculiar pero muchos personajes interesantes grises y una película familiar y para los niños pero en otra parte es una historia que tiene su gran parte adulta a su gran parte de construcción narrativa de un mundo en el que la lealtad la propia ética a tus a tus a tus valores que atrás traslada los valores de los robots está muy bien hallado y muy bien construido todo y la verdad que me ha sorprendido muchísimo una de las mejores películas de animación del año y a nivel general una gran película por supuesto y desde la unidad 2 de michael bay para mí sería la mejor que se ha hecho y vamos como película transformers no sé si deciros la mejor pero de las top seguro dicho esto bienvenidos a sito cinema y si te gustan el cine y las series este es vuestro canal me bajo con la silla que la tengo un poco rota y se me va bajando poco a poco eso es que ya peso tengo que comer menos hay que cuidarse bueno dicho esto muchísimas gracias por vuestro inmenso apoyo muchísimas gracias por todo lo que hacéis en este canal la gente nueva que está llegando a mis redes sociales también pude publicar en mis redes sociales que bueno pues que había ido a un pase especial de esta película un pase especial exclusivo que se estrenaba en una hora determinada le he podido ver antes y os traigo aquí mi crítica sin spoilers de transformers one que de hecho también es muy peculiar pero han contado con un reparto bastante potente de voces lo que pasa que yo en este caso como la he visto doblada al español no está no las veo en inglés pero está krins hessward que hace de optimus prime escarlay johansson que hace de élita está también por ahí jon han que hace de sentinel prime si no mal recuerdo está también laurence fisburg en nuestro nuestro morfeo que hace de alfa alfa que no sé más mensaje traío bueno es que hay muchos personajes y también está bryant y henry que hace de megatron o sea esto es bueno no porque las voces en inglés eran espectaculares aunque todo se ha dicho el doblaje en español está muy bien y por otra parte pues da más marketing a la película porque ya han confirmado ya han adelantado que dependiendo del éxito de la película van a plantearse hacer una secuela porque obviamente tú tras ver la película dices ostras aquí que contar muchísimo más esto da para mucho más de lo que a mí me han contado entonces hay mucho potencial para hacer una nueva trilogía de películas de animación de transformers y te quedas con ganas de más y te invita la película a querer seguir seguir continuando la historia y termina en un punto súper interesante donde dices ostras qué guay lo que me pueden contar no pero bueno el director es josh coley que es un director que hizo que esto es peculiar porque hizo toy story 4 una película muy polémica cuando se anunció pero es que es curioso porque no toy story 4 una película muy necesaria terminó siendo una muy buena peli y por otra parte la película todo se ha dicho se pasa volando josh coley creo que aquí ha hecho su mejor película de las que tiene y también creo que ha hecho un muy buen trabajo que sin duda va a sacar la sonrisa a muchísimos fans de transformers estoy convencido es una película hecha por y para fans pero es que como os iba diciendo creo que es una película que si te gustan las películas de animación es muy buena porque está muy bien construida hay un universo que explorar los personajes son carismáticos tiene una comedia que no es la típica comedia que se pueda sentir forzada no es la típica comedia que se pueda sentir metida calzador es una comedia que va muy acuerda como son los personajes como son la forma de ser de los personajes bumblebee que en este caso pues es más divertido es más imprevisible es más ágil y pespicaz por otra parte tenemos optimus prime que es más en la la esencia del liderazgo la esencia de liderar al grupo y tener una presencia también divertida porque tiene su parte divertida elita no que es más ética tenemos también a d16 que es un personaje que busca la verdad o sea cada personaje está bastante bien implementado para que tú empatices como espectador y entiendas vale sé que este es de esta forma sé que este es de otra forma entonces dicho todo esto y tras poner todas las fichas de ajedrez en la mesa vamos a contar de qué va la historia porque es una historia que tiene muchas sorpresas es una historia que tiene bastantes giros y es una historia que te mantiene enganchado y eso es algo que hace francamente genial vamos a ver en la historia nos vamos al planeta de esta gente o sea su lugar que es ciberthrón vale ciberthrón te cuentan cómo se origina quien crea el planeta y demás si no me recuerdo lo siento no soy experto en el lore ni un fan de que se haya leo mil cómics me puedo equivocar en cosas pero lo origina como primus creo que se llama que es como el dios vale este planeta se origina y a raíz de originar este planeta te cuentan un par de cosas que pasan importantes una batalla que hubo importante que marca una trascendencia y actualmente ciberthrón pues está liderado por sentinel prime vale que es como el rey del planeta es como el que se encarga de vigilar lo que hace el resto de las personas y hay muchos de los robots de los transformers pues son mineros mineros que se encargan de sacar un material bastante importante de esos mineros está orion packs que es optimus prime y está también de 16 élita y demás en un grupo de amigos vais a ver al principio como cada uno hace sus cosas pero el personaje de orion packs que es optimus como digo es un personaje no que sea ambicioso sino no está contento con su vida no está contento con ser minero él dice que hay mucho más allá que es como un personaje llamado a la aventura y en determinado momento de la película aparece y se conoce con se conoce con con b127 que es bumblebee se conocen porque van a un lugar no os cuento más para no hacer los spoilers y a raíz de conocer a bumblebee digamos ahí aparece un mapa aparece un mapa en la película un mapa importante eso luego os hablo de las cosas que no me han convencido de la peli porque no es una peli perfecta y cosas que no me han convencido de hecho está esta es la principal pero bueno luego entró en detalles sin spoilers y entonces hayan un mapa y en ese mapa es importante por equis cosas y se embarcan en la aventura de ir hasta ese punto que marca el mapa porque no quiero contarlo para hacer los spoilers y ya la película se envuelve en una aventura hasta llegar a ese punto del cómo y por qué llegan los personajes cómo se juntan cómo se ponen conforme para llegar cómo forman esa pequeña expedición todo eso quiero que lo descubráis a raíz de ahí la historia de todos estos personajes va a cambiar para siempre y el destino de cybertron lo mismo y a raíz de ahí pues la película se embarca en un viaje increíble esto sale en el tráiler salen a la superficie porque ellos están como dentro de cybertron como en las entrañas no están en la superficie por ciertas leyendas que se cuentan y porque al final sentin el prime que es el encargado de vigilar todo esto pues cuenta la historia de lo que pasó y de lo que ocurrió y tienen como a todo el todos los robots y todos más que domados sí que están todos haciendo su función de hecho hay una parte espectacular de la película que esto es el principio que hay como una carrera donde participan lo menos 500 robots 500 transforma una locura de carrera mola muchísimo porque los primeros que van en las primeras posiciones no hay un circuito por así decirlo hay un circuito que se va formando a medida que vas avanzando muy estilo videojuego y la carrera mola muchísimo porque es en esa carrera orion packs y de 16 se apuntan a participar en plan loco y pero resulta que los mineros no pueden participar en esa carrera y ellos participan porque quieren de alguna forma hacer algo extravagante que hagan de los mineros valemos más no solamente estamos aquí para hacer la mierda que nos estáis mandando somos mucho más el personaje de optimus prime es un personaje como digo no ambicioso sino que quiere más a nivel que él sabe que este no es su destino ni el destino de cibertrón que hay algo más hay que quiere descubrir por el bien de todos y por su propio bien porque no es del todo feliz por ahí van los tiros entonces las cosas que no me han terminado convencer de la película es el momento narrativo de cómo consiguen el mapa que es algo súper importante o como se desvela el mapa para llegar a ese punto a mí me ha resultado un poco xd es de ser sincero me ha resultado un poco de decir esto se puede haber construido un poco mejor las cosas como son y la banda sonora es decir que es muy buena banda sonora hay momentos en los que pedido más exigencia pero menos mal porque en momentos hay momentos climáticos claves en la película vale y esto sobre todo pasa en el acto final y en los momentos claves importantes e incluso con carga dramática la música es muy buena la música es muy potente y la presencia de la banda sonora se antepone a la escena y tenemos momentos súper potentes los combates y las luchas están súper chulos y espectaculares cada uno con sus movimientos y más tenemos carga climática narrativa que es algo súper especial y luego la animación es una mezcla de hay bastante cg y de hecho los propios creadores lo han dicho hay como mucho cg y luego hay mucho 3d está muy bien terminado pero sobre todo la iluminación la fotografía y los momentos en los que la animación se deja envolver en las batallas en la rapidez y agilidad de las imágenes la animación brilla muchísimo es más la animación en los trailers y en las imágenes es de las películas de animación de los últimos años que menos la hace justicia yo he hecho viendo los trailers veía a ver la animación no es mala es buena pero tampoco me parece las mejores pero tras ver la película y en baucarte en todo lo que te cuenta y cómo y vas viendo las imágenes pasando y demás la animación gana muchísimo y me ha parecido vamos una muy buena animación no me parece de las mejores películas en animación porque hay un nivel ya demasiado alto pero sí una animación muy sólida que queda muy bien en la estética de los transformers en sus transformaciones nunca mejor dicho y en momentos climáticos clave de hecho hay un gran uso de los planos para momentos importantes de carga dramática de carga épica y sobre todo también de desarrollo de personajes porque no terminan siendo los mismos de hecho hay una cosa que me ha gustado mucho de la película y esto sale los de los títulos de crédito final que me ha sorprendido y es que creo que michael bay ha sido uno de los de los de los productores de la película y tiene ciertos guiños a las películas de hecho hay destinos de personajes que sabes lo que son y te hacen un poco spoiler porque si has visto las películas de la saga de b y demás pues dices ostras este termina y lo que mola de la peli es que al final hay personajes grises y hay personajes sí que es verdad que tengo otra pequeña quejita y es respecto a un personaje que creo que tiene un cambio un poco brusco sal y me explico el desarrollo de ese personaje no quiero haceros es pues no voy a mencionar cuáles es lícito y entiendes que es un personaje un poco radical vale un poco un personaje de me han mentido vamos a decirlo así yo tengo que tomar estas decisiones y las voy a tomar sí o sí un poco radical entiendes por qué lo hace porque hay detrás a una carga de narración que te lo explica pero aún así es un poquito radical este personaje pero bueno que no es malo simplemente se siente en determinado momento la peli se siente un pelín brusco pero está justificado repito lo que pasa que sí que es verdad que tienes que asimilarlo y cuando veis la película me vais a entender y por otra parte también la película artísticamente de hecho se venciera ciervos robots hay cosas artísticas muy chulas muy molonas el mundo en el que se envuelve la película es bastante eficaz en el aspecto de que te sumerges con el mundo y te invita a querer saber mucho más esto sé que lo he dicho mucho pero es que me quedaba con ganas de más en la película y es una película que también hay una parte emocional hay una parte que la película te habla de los propios valores y esto es muy peculiar en una película que son robots que no tienen que tener sentimientos que no tienen que tener y claro esto es el gran homenaje y el gran acierto de anteceder a las películas primeras de los años 80 y 90 y a la serie que era se embarcaba en este mundo porque hacia una de las claves de transformers era hacer robots y demás pero tenían sus propios valores dentro de su mundo tenían sus propios actitudes y formas de ser muy bien caracterizadas que suena raro decirlo pero se humanizaban por dentro estos robots y eso hacía que el espectador leyendo viendo las películas pudiese empatizar con los actos de los personajes y esto creo que en la película está muy bien representado porque entiendes cómo son y cómo van los personajes entonces creo que en este aspecto es genial aparte la película no aburre ni un minuto tiene muchísimo ritmo no paran de pasar cosas no paran de ocurrir cosas todo el acto final es un auténtico regalo para fans y no fans y es una gran película de animación de verdad yo mi nota la pondré en twitter pero vamos para mí es un ocho redondo es un peliculón dentro de la saga transformers y como película de animación me funciona a las mil maravillas y una película que de verdad yo viendo como digo sabía que iba a ser buena pero no me la esperaba tan 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 buena y me parece normal también porque la película ha recaudado críticas muy buenas por parte de los medios y demás de hecho creo que es la película de la saga que más nota tiene desde creo que es la película de la saga más nota tiene en medios y demás más que todas las de michael bay y me parece normal y me parece un gran acierto y yo espero que sea un éxito de taquilla porque quiero ver muchísimo más y sí que incluso la película tiene algo muy bueno y tiene una evolución de madurez o sea tú de hecho cuando empiezas a ver la película se nota que tiene un tono más familiar más para todo el público los niños pero a medida que la película va acrecentando y te van contando todo lo que hay detrás de ciber trump la película adopta un tono muy maduro entonces de hecho una de mis no preocupaciones pero de mis grandes preguntas es si esto seguirá a lo largo de posibles secuelas porque si lo hacen así creo que va a ganar muchísimo obviamente siempre la película tiene que ser para todo el público pero creo que ese esa esencia madura esa esencia de leyenda de traiciones de en la que se anteponen los grandes dioses de the prime y demás eso tiene que seguir vigente eso tiene que seguir ahí para poder acrecentar la madurez de la narrativa cara al futuro y que podamos ver incluso eventos de transformers que sean espectaculares o sea que creo que estas películas tienen que ir evolucionando y acrecentando esto para el futuro creo que se me ha entendido con esto que he comentado pero bueno lo dicho poco más no quiero un joven o la experiencia me contaron más con spoilers el acto final repito vais a flipar porque está guapísimo y el y los momentos de carga de la dramática optimus prime las voces y demás se te pone la piel de gallina y es joder esto es cine disfrutar muchísimo de la película ya me contáis y sin duda ir a verla al cine porque gana muchísimo en cines y los efectos sonoros otra cosa de cómo se convierten las armas y demás las transformaciones los efectos de sonido son también impecables están muy bien logrados de todas formas como podéis estar viendo estos son todos los artículos hasta la fecha que he ido haciendo para un medio como me ha gustado tanto transformers one os aviso que realizaré una crítica de la película para este medio el artículo lo subiré a mis redes sociales os invito a todos que lo leáis en su momento si todo va bien esta semana lo subiré permanecer atento al artículo que suba en su momento muchas gracias así que he dicho esto si sois nuevos os invito a que suscribáis que le pedís un ojo al canal y que me sigues también en instagram sito cine twitter sito cinema donde también subimos muchísimo contenido de cine diariamente de hecho todas las cositas que salgan nuevas y novedades de noticias posibles acerca de otras formas la subiré por allí abajo que lo tenéis en la descripción dejar un buen like nos vemos en la próxima y chao